Es hermanos idénticos o donadores no relacionados y que consideren la posibilidad de donadores haploidénticos de HLA y sentimos que el trasplante es superior a la inmunosupresión, ya que si sí se puede hacer el trasplante de manera segura, los riesgos a largo plazo de la inmunosupresión son demasiado grandes. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Por ustedes, él es hematólogo, trabaja en el Hospital Ángeles del Carmen en Jalisco, médico con formación como hematólogo en la Universidad de Guadalajara y su trabajo o su actividad profesional actual y más constante es en el rubro del trasplante. Él nos va a platicar acerca de una enfermedad que cae dentro del grupo de las enfermedades raras, que estas quiere decir que se presentan aproximadamente entre 3 a 7 por cada millón. Y esta enfermedad que es algo que a los hematólogos en general nos llama la atención, se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Y toca ahora su turno, por favor, Enrique, si eres tan amable. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor López Karpovich, por la presentación. Debo aclarar que yo quisiera estar trasplantando, pero en realidad no estamos trasplantando como me gustaría. Pero bueno, el título de la charla es Hemoglobinuria paroxística nocturna. Y creo que debo comenzar comentándoles o presentándoles quien describió por primera vez o quien hizo por primera vez la descripción de la hemoglobinuria paroxística y fue el doctor Crosby en un artículo publicado en Blood de 1951 que hace la traducción de como el doctor Paul Strobing hizo la primera descripción. Y me voy a permitir leerles dicha traducción. Se refiere a su artículo el doctor Crosby. Dice, él observó que su orina a veces era oscura, incluso negra. Este cambio en el color de la orina solo ocurría por las mañanas al levantarse de la cama, volviendo a su color normal a medida que transcurría el día. El paciente estaba pálido y su piel tenía un aspecto grisáceo. A lo largo del último año ha ido perdiendo fuerza de una manera muy notable. Ahora se queja de cansancio extremo, fatiga fácil ante cualquier esfuerzo y dolor abdominal en la zona del vaso. Este es el artículo original del doctor Paul Strobing. Y bueno, en esta diapositiva, que no pretendo que la lean toda, solamente quiero comentarles algunos de los avances o los más importantes a mi juicio que se refieren al estudio de la evolución de la hemoglobinura paroxística nocturna. Como mencioné anteriormente, en 1882 se hizo la primera descripción de la enfermedad, pero fíjense cómo ya desde antes parecía haber ya descripciones anecdóticas de lo que pudiera haber sido casos de pacientes con hemoglobinura paroxística nocturna. Después, en 1894, se describen los primeros 100 casos publicados en la literatura médica. Luego conocemos en 1911 cómo el doctor Marchiafava y Michelli reescriben o vuelven a describir la enfermedad, incluso sabemos que el sinónimo de la enfermedad es la enfermedad de Marchiafava-Michelli. Posteriormente, en 1925, se acuña por primera vez el término de hemoglobinura paroxística nocturna. En 1937, el doctor Hamm establece el test de la hemólisis ácida. En 1947, se hace la primera publicación en español de un caso con HPN. En 1953, por primera vez, el doctor Crosby, que les comentaba en la diapositiva pasada, se describe a la trombosis como parte del espectro clínico y constitutivo de los pacientes con HPN. En 1961, de la misma manera, se describe la asociación de anemia plástica con HPN. En 1985, el primer trasplante alogénico en HPN. De 1988 a 1996, la evolución o se sientan las bases para hacer el diagnóstico de hemoglobinura paroxística nocturna por citometría de flujo. Luego, hasta 1990, se descubre que la clona de los pacientes con HPN eran deficientes del glucosilfosfatidilinositol y es tres años después cuando el doctor Kinoshita y su equipo identifican la alteración en el PIG-A, lo que explica la deficiencia del glucosilfosfatidilinositol. Fíjense, en 1993, la doctora Sánchez Valle describe el tratamiento con HPN en pacientes con HPN con globulina antitimocito. En el 96, existe un par de artículos, uno francés y el otro en Reino Unido, donde se habla de la historia natural de la enfermedad de los pacientes con HPN. Posteriormente, se presenta, se escribe el artículo con la fabricación del anticuerpo monoclonal anti-C5 y es hasta 2004 cuando por primera vez se lleva a cabo un ensayo clínico utilizando este anticuerpo monoclonal. Vean ustedes, de la misma manera, como de una revisión hecha hasta el 2016, en PubMed, usando este término como forma de búsqueda, se describían 3.587 artículos, hasta antes del 2004, es decir, hasta antes de que se hablara del eculizumab, existían 2.398, es decir, se escribían aproximadamente, esto es un promedio, 37 por año y después del 2004, vean cómo aumentan las publicaciones aproximadamente a 98 por año. Cayendo ya un poco en materia, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad adquirida rara de las células hematopoyéticas. En el contexto clínico de la enfermedad sabemos que las principales manifestaciones se refieren a anemia hemolítica, fracaso medular y trombosis, tiene una incidencia que va, según las series que se revisen, esta es una española, europea, perdón, 0.13 por 100 mil habitantes y una prevalencia de 1.5 por 100 mil habitantes. Esto es citado por la doctora Gil y por lo tanto es catalogado como una enfermedad rara, según la EMA. En la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que ustedes pueden encontrar así la página en internet, se definen cuáles son los criterios para hablar de enfermedades raras en general. Y aquí se dice que son todas aquellas enfermedades cuya incidencia sea de menos de cinco casos por 10 mil habitantes. Y aquí mismo refieren que la HPN tiene una incidencia que puede ir entre uno y nueve casos por un millón de habitantes. Existen un par de publicaciones que encontré, mexicanas, en las cuales se dice que la incidencia es de aproximadamente dos casos por 100 mil habitantes y lo cual se refiere en la cita como similar a Tailandia-China y son estas dos las citas. La doctora Cerecedo en revista de investigación clínica y la publicación del equipo del doctor Renan Góngora, que no lo he visto en el Congreso. Y que creo que es la primera que se describe y que fue en esta revista en 1997. Asimismo, en esta página también me encontré, y este lo van a ver ahorita en la cita, que está hecho esta referencia en el periódico de La Jornada, donde a propósito de hablar de enfermedades raras, se decía que la HPN en México en el 2014, había una prevalencia de cuatro a seis casos por millón de habitantes y decía que hay 80 pacientes conocidos con el diagnóstico tratados o diagnosticados o mejor dicho en la base de datos del IMSS. También este lo tomé literal de la página, porque creía importante hablar del impacto médico y social al que se refiere todas las enfermedades raras y dice las personas afectadas por estas enfermedades se encuentran con un sinfín de dificultades para obtener el diagnóstico, información y para ser dirigidas a los profesionales calificados. Muchas de estas enfermedades están asociadas a deficiencias sensoriales, motoras, mentales y en ocasiones estigmas físicos. Las personas afectadas por estas patologías son más vulnerables desde el punto de vista psicológico, social, económico y cultural. Estas dificultades podrían reducirse si se llevara a cabo una política adecuada. A causa de un insuficiente conocimiento científico y médico existe un gran número de pacientes sin diagnóstico. Su patología sigue sin ser identificada y estas personas son las que más sufren. Otra vez, refiriéndome a que esto habla en general de las enfermedades raras. Bueno, nuevamente, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Recordar que entonces es una enfermedad multiorgánica en donde las situaciones de aplasia medular o hipoplasia, hemólisis persistentes o repetitivas y trombosis pueden ser secuenciales o pueden ser coincidentes en algún momento de la enfermedad. También está descrito que algunos pacientes pueden experimentar remisiones espontáneas y bueno, ya lo comenté que es una enfermedad multiorgánica, por lo tanto, es importante el adecuado tratamiento por un equipo multidisciplinario en este tipo de pacientes. También importante comentar que algunos pacientes tienen tan escasos síntomas que tiene o cobra una relevante importancia otros métodos diagnósticos para poder hacer evaluaciones especiales, principalmente los métodos de imagen en aquellos pacientes en los que encontramos por ejemplo trombosis en sitios poco frecuentes. Esta diapositiva que seguro la recordarán, estas dos gráficas que habla de los artículos que mencionaba al principio yo de la evolución natural natural de la enfermedad, el del doctor Peter Hillman y el del grupo francés. En ambos, bueno, en el primero vean ustedes cómo se compara en la curva de abajo cuál es la sobrevida en un grupo histórico de pacientes con HPN y lo compara, este estudio retrospectivo lo compara contra sujetos de la misma edad y sexo y vean cómo es diferente la sobrevida de los pacientes con HPN de manera que sea...